Tenemos dos compañeros que son dos compañeros, dos compañeros aquí que en caso de que pidiera alguna autoridad tipo policía pues son los que van a mediar. Esto como sabemos es gente muy pacífica, muy tranquila y muy confinada. Pero ayer hubo un desfaucio y no se presentó ni un agente municipal porque entienden que la legitimidad está en las asambleas populares en el pueblo, que está defendiendo lo que es una legitimidad social. Estamos en su punto a la clase. Gracias a todos. Volvemos a darnos un aplauso. Gracias.